Se llama Amor del Alma Pensar en traiciones, si somos un corazón Amor que brota del alma, como este que en mi brotó Tendrá que ser un cariño, que solamente lo hará de Dios Tú sabes que mi alma vivió entre tus brazos La historia de amores que tanto soñé Tú sabes, paloma, que me haces pedazo Si el día de mañana me pierdes la fe Si alguna vez has llorado Olvida ya tu dolor Atrás quedó tu pasado Al frente tienes mi amor Y amor que brota del alma, como este que en mi brotó Tendrá que ser un cariño, que solamente lo hará de Dios Tú sabes que mi alma vivió entre tus brazos La historia de amores que tanto soñé Tú sabes, paloma, que me haces pedazo Si el día de mañana me pierdes la fe La historia de amores que tanto soñé La historia de amores que tanto soñé La historia de amores que tanto soñé Ahora que usted ya explicó el porqué, ya entendemos la canción Porque toda la canción se la está explicando a ella Por eso le gustaba Yo creo que es un poco de compuesta dedicada a ella Sí, claro Ahorita, esa canción la he escuchado miles de veces Pero, por eso le gustaba Ahora que ya sabes que le está diciendo la esposa No me pierdas la fe No me pierdas la fe Ya sabes por qué ¿A dónde iba? Son tan tristes y breves nuestras vidas Es tan dulce soñar con la primera Aunque tú me aseguras Aunque tú me aseguras Que me olvidas Sé que es mío tu amor Aunque no quieras Pero antes les voy a cantar la última que le escribí a mi pueblo Sí La que le voy a cantar también se refiere a mi pueblo Pero esta es la última que le compuse a mi pueblo Ya voy llegando a mi tierra Allá se divisa la estatua Morelos Ya subí cuestas y lomas Estoy bajo el cielo de Monte Morelos Un pueblo lleno de encantos De noches de luna y perfumes de azares A ti dedico este canto Que he llevado al mundo por cielos y mares Mi lindo Monte Morelos Mi lindo Monte Morelos Nunca te voy a olvidar Si nací bajo tu cielo Aquí en este suelo Me quiero quedar Entre grandes lomerillos Cierras y montañas Con sus manantiales Está la plaza, el colegio También el museo Y tus naranjales Llegando que arriba na la música No, 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 no No, no, no Ya se me olvidó Ya se me olvidó Ya se me olvidó Ah! Bueno ahí va la La del pueblo Esta del pueblo merece un ¿Está muy bonito? Contarle algo antes. A ver. El Torino. El Torino viene bajando. Un par de ojitos negros. El Torino se contrabando. De trasieras morenas. El Torino viene bajando. Un par de ojitos negros. El Torino se contrabando. Ay, 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 ay. Canta y no llore. Porque cantando se alegran. Y el Torino los corazones. Ay, 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 ay. Canta y no llores. Porque cantando se alegran. Cielito lindo. Los corazones. Una flecha en el aire. Tiro futilo. Tira, tiro jugando. Cielito lindo. Que a mí me ha ido. Ay, 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 ay. Canta y no llores. Que a mí me ha ido. Que a mí me ha ido. Que cantando se alegran. Cielito lindo. Los corazones. De tu casa a mí me ha ido. Cielito lindo. No hay más que un paso. Ahora que estamos solos. Cielito lindo. Dame un abrazo. De tu casa a la mía. Cielito lindo. Cuando no hay más que un paso. Ahora que estamos solos. Cielito lindo. Dame un abrazo. Ay, 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 ay. Canta y no llores. Porque cantando se alegran. Cielito lindo. Cielito lindo. Los corazones. Tuve mi amor en la colina azul y por primera vez viví su lindo rostro sensual. La luna brilló y yo la estreché, oh noche tan cruel en que se me fue colina azul. La luna brilló y yo la estreché, oh noche tan cruel en que se me fue colina azul. La luna brilló y yo la estreché, oh noche tan cruel en que se me fue colina azul. La luna brilló y yo la estreché, oh noche tan cruel en que se me fue colina azul. Regresa la luna brilló y yo la estreché, oh noche tan cruel en que se me fue colina azul. Que chulos son los que se pasean conmigo Mejor quisiera llevármelos en el sueño Pero no sé si por allá andará su dueño Porque conmigo no quieren condescender Pero a mujer alza los ojos al cielo Pero a mujer alza los ojos al cielo Pero no sé si por allá andará el borrejo mi balón Porque conmigo no quieren condescender Hoy, hoy, hoy Se los he cantado a mucha gente A mis hijos, a amigos Es una canción de José Alfredo Se llama Cuando yo tenía tu edad No es muy conocida Pero es muy bonita canción Se la voy a dedicar aquí Se me ha acabado el saldo Pero ya tengo ilimitado Se llevó la búsqueda Andaba bien la miscona hace rato ya Andaba barberito Eso fue, eso fue Se va metiendo como en humedad Cuando yo tenía A tu padre se le canta a mí Oye, hace pasar Va llenando Traigo los ojos cansados Mírame bien a la cara Ya se me notan los años Fíjate bien en mis caras Ya recorrí mil caminos Soy un hombre con historia Todo lo que tú me dices Ya me lo sé de memoria Hace mucho, mucho tiempo Cuando yo tenía tu edad También pensé que la vida Yo me la podía quitar También pensé en la pistola También pensé en el puñal Hace mucho, mucho tiempo Cuando yo tenía tu edad Fíjate bien lo que dices No me desprecies por nada Vamos a hacernos felices Dame los besos del alma Vente a vivir en mis brazos Yo te daré lo que quieras Yo voy a hacerme pedazos Para que no te me mueras Hace mucho, mucho tiempo Cuando yo tenía tu edad También pensé que la vida Yo me la podía quitar También pensé en la pistola También pensé en el puñal Hace mucho, mucho tiempo Hace mucho, mucho tiempo Cuando yo tenía tu edad Gracias, gracias Muchas gracias Esto le quiero mucho Muchas gracias Muchas gracias Tiene las vistas desde YouTube No, me he ganado lo que me he ganado Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Una piedra del camino Me enseñó Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar Después me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Déjenme contarles algo de esa canción Llegó Lola Beltrán a la casa de José Alfredo Se estaba bañando José Alfredo Llegó Lola ¡Fello! le decía a Fello ¿Qué tienes de novedades? De la barria Dijo Ahorita salgo Dijo Estoy aquí bañándome Pero ahorita hay una grabadora en la mesa Una grabadorcita Ponle play A ver que oyes ahí Ya de Lola Beltrán Y salió esta canción Cantaba con guitarra Con José Alfredo Con guitarra Así como yo Y dijo Ya está La hombre es una pendejada Que se me ocurrió ahí Le dice José Alfredo Dijo Pues yo te grabo esta pendejada Le dijo Lola Y fue la primera que la grabó ¿Sí fue de Lola? De Lola Beltrán ¿Sí? Sí Luego fue Lola Beltrán A España A una actuación Allá hay cosas Cántatele al rey Pidió permiso Para ir a saludar al rey Y cantarle al rey Esa canción Y le dieron chance A entrar y todo Sí Una cantante mexicana Famoso Y ya entró Y le cantó al rey Esa canción Muy bien Y todo Y se regresó Lola Y al poco tiempo Salió un anuncio De que el presidente De México Había invitado A los reyes de España A México ¿Verdad? Y iba a venir a México El rey de España Y el presidente Le preguntó Que qué le gustaría Cuando viniera a México Y le dijo Que me cante Lola El rey Y claro Pues el presidente Le mandó a Lola Para que Le cantara el rey Esa es Esa es la historia De esa canción De esa canción A mí A mí me gustaba Más Lucha Villa ¿Quién? Que no lo metrán Bueno, a mí me gustaba Más Lucha Villa Pero Ella No Me gustaba Lucha Porque Era un chulo Era un chulo Era No 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 De mi pueblo De Monta Moreno Ah, entonces Se empezó Con el trompeta Trompeta Ahí Ahí empecé Yo ya La función musical Y después Se cantaban En fiestas Ahí en el pueblo Las fiestas Cívicas El 15 de septiembre Que el 5 de mayo Yo era pagado Ahí arriba Siempre me invitaban Yo iba a cantar Lo que me ha preguntado Que de quién salió Por qué salió Artista Sí Pregunta eso mejor ¿De dónde? ¿De dónde sacó? Mi papá dirigía Orquesta Sinfónica 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 Ah ¿De ojos de color? Igual así como este Miren Ahí está Tenía ojo Ver el papá Así como Yo chulo Bien chulo Él Un pez Pero Y yo lo conocí ¿Se enamoró de la música Desde que usted estaba chiquito? ¿Dónde? ¿Se enamoró usted de la música Viendo a su papá tocar? No, no Yo casi ni lo conocí Tenía 6 años Cuando murió Si acaso lo traigo genéticamente Algo De eso Este Por el gusto de la música Entonces Por el gusto de la música Yo andaba cuidando vacas En un caballo Arriba de un caballo Porque un cuñado Tenía vacas Y yo se las cuidaba De cerdos Y todo eso En el campo Y allá en el campo Andaba a caballo Y yo cantando Cante y cante De Pedro Infante Y de Cuba Santos Y del otro Y del otro Ya andaba cantando Diez años Nueve años Ya Pues usted nació con esa Ya Ya me gustaba Y le gustaba el estilo De 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 Infante De Pedro Infante Si me gustaba mucho Incluso un tiempo Un tiempo Este Cantaba yo mucho De Pedro Infante Muchas canciones Como cual Voy a pedir la mía Como cual La que usted quiera Dijiste que una Yo dijiste que una Yo dijiste que una La que usted quiera Me voy a quemar mi cartucho Con la que usted quiera Esta noche Me voy de parranca Para ver Si la puedo olvidar Una pena Que traigo en el alma Que me acobia Y que me hace llorar Si me encuentro por ahí Con la muerte A lo macho No le debe temer Si su amor Lo perdí Para siempre Que me importa La vida Ya traté De vivir Sin mirar Ya luché Por no ser Un feliz Y tan solo Encontré Dos caminos Por lograrlo Dejarme vivir Esta noche Esta noche Le doy serenata No me importa Perder o ganar Esta noche Le canto a la ingrata Tres canciones Que la hagan llorar Si me encuentro Si me encuentro Por ahí Con la muerte A lo macho Me harían un favor ¿Qué más puedo pedirle A la vida Que morirme Contigo A mi amor Ya traté De vivir Sin mirarla Ya luché Por no ser Infeliz Y tan solo Encontré Dos caminos Por lograrlo O dejar De vivir Gracias Gracias Ya se acabó Mi saldo Se acabó Mi saldo Se acabó Paquito Es mi Dice así Me gusta Porque llevas En la boca En tu seguida De madura Su eres Porque pone Ternura Y ansia Loca En la forma Divina Con que besas Me gusta Porque sí Porque sí Porque sí Porque eres Flor De azar En primavera Porque en la gloria De tu boca Grita Tus besos Tienen Atracción De hogueras En la boca Esa canción es cortita Pero es muy bonita Tenemos alguna Que otra Tanta la alba Miren De ahí Pues es que no había La terapia Lata De la sangre No Te recuerdo Esa Las memoras Guarda la cara Guarda la cara Guadalajara, Guadalajara Tienes el alma de provincia, no huele salida, rosa temprana Aves de jara, fresca y ardilla, son mis palomas, tu cacería Guadalajara, Guadalajara, huele a pura tierra mojada Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 Colomito lejano, ay, ojitos de huermano, ay, Colomito sin olvidarles, sin olvidarles como la tarde, en que la lluvia no quedará lujo, irnos así ya hasta Zapopá. Ay, 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 ay. Laguna de Chapala Y en el cuento la mafia Magia de amores y de almoradas Y de almoradas y de almoradas y de almoradas Tienes el alma más provincial ¿Está bien? Sí Guadalacara 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 Déjame que te cuente Déjame que te diga la gloria, del ensueño que busca la memoria, el viejo puente del río de la rameta, déjame que te cuente el inmediato. Ahora que aún perdura el recuerdo, ahora que aún se mete en un sueño, el viejo puente del río de la rameta, camines en el pelo y rosas en la cara y rosas, aerosas caminas, la flor, la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso en su recada, aromas de mixtura, que en el pelo llevaba. Del puente a la alameda, menudo fiel ayer, por la vereda que se estremece, al ritmo de sus adredas, recogía la risa de la luna y al viento la lanzaba. Del puente a la alameda, déjame que te cuente el inmediato, amor, mi pensamiento. A ver si así despiertas el sueño, el sueño que te tiene, morena, tu pensamiento. Aspirate la lisura que da la flor de canela, adórnala con jardines, matizando tu hermosura. Adorna de nuevo el puente que engalana la alameda, que el río acompasará tu paso por la vereda. Y recuerda que... Jasmines en el pelo, rosas en la cara, airosa, airosa al caminar, la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba, aromas de mixtura, que en el pelo llevaba. Del puente a la alameda, menudo quien la lleva, por la vereda que se estremece, abrimos de su cadera, recogía la risa de la brisa del río, y al viento la lanzaba. Del puente a la alameda. 2013 2024 2022 2019 Yo tuve un compadre que era costavicense Invité al compadre y a la comadre de Montemorelos un 15 de septiembre Dije para que oigan el grito y eso, ¿verdad? Los invitamos Fuimos y nos sentamos alrededor del kiosco en una banca Y pasaban como a las 4 o 5 de la tarde Y empezaba mucha gente ahí en la plaza Y yo les había dicho ¿Esto es tu abuelo o cabrón? Yo quería presumirles a ellos que toda la gente me conocía Llegamos y nos sentamos ahí en una banca y todo Y pasaba gente y nadie me conocía, ni yo a ellos Y yo le decía así, soy memo acá y de chingada A ver si alguien... No, nadie me conocía Entonces me fui... La Monterrey medio tristón y todo Pero me fui reflexionando Dije buscando el porqué No, pues sí, encontré el porqué Eran pobres muchachos de 50 años De 45 Yo tenía 40 o más años de no ir a mi pueblo Entonces esos cabrones no me conocían ¿Verdad? Y yo a ellos tampoco Y los de mi edad pues no salían Porque se pueden caer y se cabrían una pata o algo Entonces, pues me fui muy triste Y compuse esta Se llama Mis mejores años He vuelto a mi pueblito Después de algunos años Fui como un pajarito Por el mundo volando Lo hallé tono cambiado Lo anduve caminando Las cosas del pasado Estuve recordando Mis padres fallecieron Cuando yo andaba ausente Mis amigos murieron No pude estar presente Aunque ande entre la gente Nadie voltea a mirarme Me ven indiferente Me intentan saludarme Soy un desconocido En mi pueblo querido Me siento como extraño Y sin embargo vuelvo Ahí vivo los recuerdos De mis mejores años A flor a mi pasado Lo traigo aquí en mi mente A mi pueblito A mi pueblito amado Lo veo muy diferente Aunque me haga presente Nadie voltea a mirarme Me ven indiferente Ni intentan saludarme Ni intentan saludarme Soy un desconocido Soy un desconocido En mi pueblo querido Me siento como extraño Y sin embargo Y sin embargo vuelvo Ahí vivo los recuerdos De mis mejores años De mis mejores años Por mi balcón Noche de ronda ¿Cómo me quieres? ¿Cómo me quieres? ¿Cómo me quieres? ¿Cómo me quieres? ¿Cómo lastimas? Mi corazón Luna que se quiebra Sobre la tiembla de mi gala ¿Adónde vas? Dile que la puesta noche Tú me vas a romper como ya se fue ¿Con quién estás? Dile que la quiero Dile que me muero de tanto esperar Que vuelva allá Que las rondas nos confueras Que hacen daño, que dan penas Y que acaban por llorar Yo sé que nunca Besaré tu boca Tu boca De púrpura incendida Yo sé que nunca Llegaré a la loca Apasionada fuerte De tu vida Yo sé Que inútilmente Que veneno Que inútilmente Mi corazón Te toca Pero a pesar de todo Yo te quiero Pero a pesar de todo Yo te adoro Aunque nunca Besar Huelas tu boca Aunque nunca Besar Fuega Tu boca Tú eres Son otra De nuestra época No, no No, no En las clasicas Sí Para olvidarte, a ti, que no sé, comprender la ternura de mi alma. Es necesario recobrar la calma del corazón, pero cuando te quites, para olvidarte a ti. Que aún me quieres, a pesar de tu orgullo y tus agravios, me embriagaré. Seriento de placeres, en la pagana copa de otros labios, para olvidarte a ti. Gracias. 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 Gracias.